¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos a través de las redes sociales de nuestro Facebook municipal y en nuestro canal. Les quiero contar que estamos ubicados en la Plaza de Armas, donde ya comenzó la Plaza Navideña de este año 2023. Vamos a pasar a conversar inmediatamente y a ver toda la cantidad de productos que tienen acá para vender, ¿cierto? Para que ustedes vengan y la invitación ya está hecha y se pueden llevar muchos, muchos productos a muy buenos precios. ¿Qué precios? Hola, ¿tu nombre? Nura. Hola Nura, ¿cómo estás? Bien. Cuénteme pues, en esta Plaza Navideña, ¿qué es lo que ofrece usted acá en estos productos, los precios y sobre todo si hay alguna oferta, alguna promoción para estos días previos a Navidad? Trajimos de todo un poco, accesorios, trajimos un poco de bisutería, vamos a traer cosmética, natura, eibon, igual empiezan los precios. Tengo anillos, no sé, de fantasía desde mil pesos, dos por mil, tenemos pulsera, hay harta variedad. Aritos, juguetes, también trajimos para niños, hartas cositas baratas. ¿Ustedes se van a quedar hasta el día domingo 24? 24, creo que hasta como a las 6 de la tarde más o menos nos dieron permiso. Es de esperar que tengamos buen clima, ¿eh? Exactamente, esperamos todo que esté bueno para que la gente venga acá a visitarnos. Ok, muchas gracias. Te pasaste en la feria navideña que ya comenzó a atender todos estos días hasta el día domingo 24. A ver, todos ganan por acá, creo que hay una ruleta, veo. ¿Qué me puede explicar acá el juego? A ver, el amigo, venga para acá usted. ¿Su nombre? Hola, buenas. Nelly. ¿Cómo está Nelly? Bien, muchas gracias. Mira, la Nelly acá, aparte de tener productos para la venta, también hay una ruleta para la suerte, señoras y señores. Exactamente. Tenemos, como usted puede ver, tenemos artesanía en lana de oveja, en cuero, en madera, en mimbre. Y igual tenemos una ruleta para que prueben suerte. A ver, ¿podemos probar suerte nosotros? A ver, a ver, a ver, oh, no, es que se corre un poquito más hacia el lado, ahí, que no se desarme la ruleta. A ver si tenemos suerte, que nos podemos llevar, uno, dos, tres, ¡ah, un llavero! Sí, un llavero. Mira, un llavero me puedo hallar, gracias. Gracias. Te pasaste Nelly, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Acá chiquilla están recién poniendo los productos en su puesto de venta para esta Navidad, que ya se nos aproxima poco a poco. Cuéntenos, pues, ¿qué es lo que tiene acá para ofrecerle al público, a la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales y el canal municipal? Bueno, yo estoy cuidando este puesto, no es mío. Pero le doy un turno de lo que tiene. Acá la chica, ella ve las confecciones y estampa y personaliza todo lo que está en esa mesa. Hace cabecera, hace estuche, hace agenda, y en especial tiene cosas para personas de la salud. Entonces tiene variedad de gorros clínicos, turbantes, pinches, que a nosotros nos sirven. Así que, eso. Oye, hay un diferente tipo de producto, ¿eh? Sí, y todo es hecho por ella. Todo, 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 desde la base de los coles, incluso la tela, ella la hace. Ah, qué bueno. Sí, lo imprime y personaliza lo que sea. Así que sí. Oye, qué bueno. Gracias. Éxito. Que vendan todo, todo, todo. Acá en esta Expo Navidad, la cual comenzó a funcionar hoy. Hoy viernes, ¿cierto? Y se va a extender hasta el día domingo 24 de diciembre, aquí en la Plaza de Armas de Lautaro. Como también, en Píllale el Bono. Oh, qué rico, pan de Pascua, queques. Uy, ¿quién va a hablar acá? Usted. ¿Su nombre? María López. María López. Oye, María, qué rico estos panes de Pascua. ¿Cómo están? 3.500. 3.500 pesos. ¿Esto lo hace usted? Sí, lo hacemos nosotros. No le vamos a preguntar cuál es ahí, porque la receta, no, porque esa es de usted. ¿Qué más tenemos? Tenemos queques, cocadas, galletas artesanales igual. En este momento tenemos de cookie con chip de chocolate. Porque como es primer día, tenemos poquitas cosas por ahora. Pero ya mañana ha pasado nada más. Mañana van a haber más cosas. 1.500. 1.500 pesos. Oye, que comen dos o tres, ¿eh? Sí. Vamos a ver, pero riquísimo. Haga un llamado, pues, a la gente que nos está viendo. Bueno, hacemos un llamado a la comunidad que nos venga a visitar. Estaremos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche para atenderles. Bien, muchas gracias. Todo el éxito del mundo. Pero por acá también hay otra amiga. Hay diferentes productos, ¿eh? Diferente variedad para que vengan hasta la Plaza Navideña que comenzó a atender desde hoy, viernes 15. Y se extiende hasta el próximo domingo 24 de diciembre. ¿Cómo está, amiga? Su nombre es Julia Retamal Navarrete. Sí. ¿Cómo estás, Julia? Bien, gracias a Dios. Y, Julita, ¿qué es lo que tiene usted para la venta? Mire, tengo calcetines, esconeras navideñas, tengo harina tostada, café de trigo, todas esas cositas. Y acá tengo cositas tejidas que hago. Oye, qué diferente la variedad. La variedad es lo que acá diferencia a esta feria con otras para que la gente pueda venir a comprar esta cantidad y variedad de productos que hay para todos los gustos, ¿eh? Sí, ese regalo ideal, ese regalo perfecto para regalar estos días previo a Navidad, para jugar al amigo secreto, están en la feria navideña, como ustedes pueden ver, que comenzó a funcionar desde hoy día, viernes 15, hasta el próximo domingo 24 de diciembre. Bien, amigos, estamos cerrando ya esta nota acá desde la plaza de armas con la feria navideña que comenzó hoy viernes 15 de diciembre y va a estar abierta a todo público hasta el día 24 de diciembre, domingo, desde las 10 de la mañana y hasta las 22 horas 10 de la noche. Y el día domingo 24 de diciembre van a abrir a las 9 de la mañana hasta las 18 horas 6 de la tarde, aquí en la plaza de armas, ese regalo ideal, ese regalo perfecto para esta Navidad, para jugar al amigo secreto, está aquí en la plaza de armas, en la feria navideña que ya comenzó.